No es falta, falta tengo que hacer para olvidarte de ti Cuando me persigue, donde quiera que yo me persigue Por más que yo trato, por más que yo intento, no logro escaparme Y siento tan, 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 por aliviarme de ti Es lo que es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel, aquí Llegan los ojos y que sentí A tu perfume de miel, aquí Cuando hay contato de la casa, me gusta por ti Cada persona que le encuentro, me quiere cantar Me dijeron que entra en la fe de desventa, pero no puedo ni dar color Ay mame, porque ven ustedes conmigo Todo mi ser extraña, mi cama huele a ti Ay mame, porque ven ustedes conmigo Todo mi ser extraña, mi cama huele a ti Ay mame, porque ven ustedes conmigo